Aún recuerdo cuando te vi, estaba rodeada de varios hombres Por su identidad no voy a decir sus nombres Le pregunté a uno quién es la dama, si todos la agarran yo también quiero agarrarla ¿Cómo te llamas? No dijo nada, me quedé pensando por qué se comportó el hada Oye carnal, ¿a poco así se comporta con todos? A lo mejor se va con gente grande y no con morros No más sepa le llegar y verá que corto cae No más toquela, besela y vuelva a probar No más le digo una cosa, es muy interesada Les quita su dinero y después ya no sabe nada A cambio de felicidad y que estará contigo En las buenas y en las malas, los demás son puro amigo Te acomplazan mi cuerpo y ahora que te tengo no puedo, no puedo No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las noches y también en el día No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las malas y también en las buenas Mucha gente me advirtió que la mujer era mala Y que en esta vida la voy a pagar bien cara Que me encontrara una mujer de verdad Que difícil es la vida y más la cruda realidad No ves que me estás matando por mirarte a diario No quiero que estés de zorra con mis compás del barrio Yo sé que estás bien riquita, que te me vendes bien barra Yo cito porque no me enamoré de María Juana Tal vez ella me hubiera querido más Quítala de mi vida que no la quiero ver jamás Un compa me dice cálmala, póngase borracho Vi que estabas hablando solo que gacho Y yo le digo na, aquí está ella Aquí me está escuchando Aunque me digas loco pero yo no estoy ideando Al chile te voy a contar Es la caguamba que yo no la puedo dejar No puedo, no puedo Ya eres parte de mi cuerpo No puedo, no puedo Ya eres parte de mi cuerpo No puedo, no puedo, ya eres parte de mi cuerpo No puedo, no puedo, ya eres parte de mi cuerpo No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las noches y también en el día No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las malas y también en las buenas No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las noches y también en el día No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las malas y también en las buenas No puedo dejarte, te has vuelto mi vicio Estás conmigo en las malas y también en las malas